Misael El Chino Rodríguez fue reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo por su reciente participación en los Juegos Olímpicos, donde obtuvo la medalla de bronce. El boxeador del momento recibió de manos de Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, una mini réplica del cinturón verde con decoración que recibe el campeón mundial en boxeo. Misael aún no está seguro de su siguiente paso, ahora solo quiere disfrutar de su logro. Rodeado de grandes glorias del mundo pugilístico, Misael declaró que le gustaría obtener un cinturón real y que para ello debe seguir trabajando. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.